Me disfrazo a veces, me visto corriente Para conocer más bien a la gente Me salgo a la calle y pocos me saludan Porque muchos piensan que no tengo fortuna Era un carro viejo y yo enguaranchado No cuento las veces que me han despreciado Hermosas mujeres que de amor les hablo Me contestan mal y no me hacen caso Pero al día siguiente en un carro nuevo Botas muy bonitas y a las calbuenas Todas me procuran Las mismas mujeres que me despreciaron Se sonrían conmigo y hasta me saludan Ahora entiendo el mundo que sí tiene vales Si no te hagan nada pocos te conocen De tantos placeres que ayer esta vida Por pura pobreza tal vez nunca goces Pero al día siguiente en un carro nuevo Botas muy bonitas y a las calbuenas Todas me procuran Las mismas mujeres que me despreciaron Se sonrían conmigo y hasta me saludan Jeje de siempre Y hasta me salga Y hasta me gustan Gracias.